Si, 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 sonido, sonido, fue, 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 si, sonido, sonido. Bendito si este agasajo con ambiente navideño, y hasta razas en luto por culpa de un socorreño, perdóneme, pasarele, y le vengo a matar sus sueños, hoy declaro la matanza de Coplero Saraseño. De Coplero Saraseño él habla de una matanza, pero no me va a matar andando con alabanza, tampoco es que me conoce pa' que me tenga confianza, tenga cuidado si se muere en mi pueblo de Sarasa. En el pueblo de Sarasa mucho cuidado si se muere, el respaldo de caballeros y toditas las mujeres, hoy vine fue en el González a cumplir con mis deberes, y le mata a los malucos, es que gozo de placeres, es que gozo de placeres de ganar a los malucos, yo no es que yo sea un maestro ni tampoco soy trabuco, pero usted con sus actancias me queda muy diminuto, por esa razón lo gano, por esa razón me luzco, por esa razón me luzco, por esa razón le gano, escúcheme usted la greca no le apostó el gallo en aros, pero lastimosamente va a ver que yo me entabano, pa'lante que van los tiros porque lo mata el veterano, me lo mato el veterano pa'lante que van los tiros, tan viendo como el muchacho me pierde con un suspiro, te voy a decir una cosa mejor me marque el retiro, yo soy un gallo que mata pero de un solo destiro, pero de un solo destiro usted es el gallo que manda, pero yo aquí tengo el trompo pa' reventar esta zaranda, escúcheme Ángel González yo soy aquel que comanda, soy quien manda aquí en el Juárico, en Aragua y en Miranda, en Aragua y en Miranda soy el que manda en el Juárico, pero no me va a matar ni que usted fuera satánico, está cantando con José en el un colpero catedrático, de él también soy polóxico y bueno de matemático, y bueno de matemático es demasiado veloz, pero lastimosamente ya aquí yo me porté a tro, acláreme más el verso, zúmbete, zúmbete, cuatro, soy el patrón de la copla aquí en la casa interior, aquí en la casa interior, él es patrón de la copla, es patrón en Maracay muy adentro de su trompa, pero pa' llegar a Sarasa, pa' llegar para esta copla, aquí yo lo estoy ganando, entiéndamelo mi compa, entiéndamelo mi copa dice que usted está ganando, pero no miro a su gente que no lo está respaldando, solo Leonardo Lagreb que es el que lo está gritando, y sabe que está amenazado porque no lo está grabando, porque no lo está grabando dice estoy amenazado, escúchame Ángel González yo que soy tan dedicado, yo sé que quiere apoyarlo a este muchacho talzado, pero mejor de consejo porque va muy atrasado, porque va muy atrasado porque no agarra consejo, yo aprendo de Moroturo que ese es un pamplero viejo, y también de la panera que ese ha sido un buen espejo, a medida que pasa el tiempo es que me pongo yo añejo, es que me pongo yo añejo a medida que pasa el tiempo, ahora dice que te añejo y dice que te contento, usted pa' ganar que a mí debe tener fundamento, tanto que usted está aplastado abajo del pavimento, abajo del pavimento sepa que yo estoy plantado, aquí estoy en la palima con los anchos comprobados, no le pongo jerarquía menos a gallos tapados, aquí soy el cabestero y usted la punta he ganado, usted la punta he ganado, aquí soy el carretero, este me piensa ganar con sus versos librilleros, pa' ganarse a Pansarelli tiene que luchar ligero, y si quiere superarme, Echeverso le sugiero, Echeverso le sugiero y si quiere superarme, verso lo que estoy echando no puede desaventajarme, y búsqueme usted compiero que ahorita pueda igualarme, le falta mil años de vida pa' que pueda superarme, pa' que pueda superarme, el pide años de vida, un compiero que lo igual eso no existe en la vida, ni que busque entre los malos no existe una comitiva, otro coplero maluco que solo gaste saliva, que solo gaste saliva otro coplero maluco, pero lastimosamente un pobre limpia conuco, a este indio de Sarasa ya le reventé el conuco, usted es un gallo patón, aquí le llegó un tabuco, aquí le gallo un tabuco, dice soy gallo tapón, esos son embuste suyo, lo que soy es marañón, en Colombia y Venezuela yo siempre quedo campeón, como se te va a ocurrir, chame un pobre tipón, chame un pobre tipón, como se atreve a ocurrir, aquí yo soy un tipón y lo vengo a destruir, canta el bueno pasaré y le tengo que sugerir, que la gente no le aplaude, le dan ganas de reír, le dan ganas de reír, es claro que no me aplauden, yo se lo voy a explicar pa' que me entiendan con padre, a mi el pueblo me respalda, si tengo un copero grande, pero no me para en bola, porque al lado yo tengo un fraude, porque al lado yo tengo un fraude, dice que no para bola, es que soy contra punteador que rinda como rocola, como el viejo pico diolo y en el custodio lo yola, aprenda, aprenda y comprenda, le di la vuelta en la bola, le di la vuelta en la bola, aprende, aprende y comprenda, yo no voy a aprender de usted y yo espero que comprenda, aquel que sabe cantar, sepa que soy quien lo enseña, y eso es para que respete a mi gente guariqueña, a mi gente guariqueña, eso es para que respete, respete usted en general, panza, usted que es un cadete, lo estoy bañando de coplas de la cabeza, jarrete, hoy el pollo de zaraza está llevando espachete, está llevando tolete, hoy el pollo de zaraza, a mi me gusta que el pueblo le ha formado una grisapa, pero no me va a ganar con esas coplas piratas, quien dijo que este chinchorrio se le afinca mi alcañata, se le afinca el alcañata, quien dice que ahora en el pueblo, le estoy ganando compadre, pero demasiado certero, si quiere aprender a cantar un pasaje sabanero, pregúntese a don Armando, también a Jorge Guerrero, también a Jorge Guerrero, puedo preguntarle a Armando, también a Armando González, por allí lo estoy buscando, también quiero preguntar al que usted lo está apoyando, que pa' qué botar los reales tan malo que está versando, tan malo que está versando, que está botando los reales, y es un placer para mí demostrar mis materiales, soy nueva generación matando a los festivales, manteniendo buena herencia del viejo Mata Rosales, del viejo Mata Rosales, usted mantiene la herencia, la herencia la tengo yo, porque distraigo a la audiencia, lo aprendí a cantar hasta en años y adolescencia, tengo el verso a flor de labio, que distraigo y que concurrencia, donde sabia concurrencia tiene el verso a flor de labio, aquí esto bruto en la copla, y aquí en la copla este sabio, usted no me va a ganar ni que se caiga resabio, perdónenme este delito, me está quedando el agravio, me está quedando el agravio, ahora cometió un delito, claro que lo cometió y es por no cantar bonito, por venir con su alcance a ganar a un favorito, verle los órganos, loco viejo, que no me gana con grito, que no me gana con grito, pegue loco, loco viejo, los ojos los tengo abiertos porque me sobra el reflejo, de que los estoy superando se está quedando perfejo, yo te lo veo cerquitita y ya yo me le voy lejos, y ya yo me le voy lejos, claro que estoy cerquitita, claro que se va muy lejos, no aguanta la dinamita, el triunfo dentro de mi pueblo no existe, ¿quién me lo quita? Me lo quita padilla, me va a quitar esta madita, me lo quita esta paveta, no se lo quito padilla, se lo puede quitar panela que siempre pasa su hojilla, se lo quita Rafa el Mata que no le salió golilla, pa' que respeto al padrote que fue nacido en la villa, que fue nacido en la villa, a donde tú eres padrote, padrote le voy a decir que el cepa no tiene el porte, y si acaso es toro bravo que alborote el gamelote, y antes que lleve diez metros lo enlazo con mi chicote, lo enlazo con mi chicote hablando de usted diez metros, para que aprenda y completa que soy un cantante neto, en el cerebro yo tengo pero esos versos repletos, que estoy lujoso en la cuerda y que usted es un pobre inepto, y que usted es un pobre inepto, y que es un oso en la cuerda, pero le pido un favor que conmigo no se pierda, aquel que mando soy yo, yo no sé si lo recuerda, sepa que a pavo chiquito nunca le ha salido cerda, nunca le ha salido, te pasé por qué jabón chiquito, te piensa subestimar porque me ve carajito, no tengo pista de llanero, me la tira el cifrinito, y a usted me lo estoy cantando, lo repito y lo repito, lo repito y lo repito, es claro que estás cantando, pero no cumple objetivos, la ropa estás ensuciando, cantas con Pansarelli que es un padrote versando, y usted para ganarme a mí tiene que aprender luchando, tiene que aprender cantando eso de ganarme a mí, de ensayar al piedral para esos tiempos que aprendí, para los piedros en su casa así como padres de aquí, usted manda en zaraza, yo mando en todo el país, te manda en todo el maíz, claro que mando en zaraza, claro que yo mando aquí y me respaldo en mi casa, pero tengo nombramiento alrededor de mi panza, y yo no soy como tú, te conocen en tu casa, que comandas en tu casa que yo no soy como tú, claro respeto la experiencia, respeto a la CNCTU, pero yo si tengo clase y tengo buena virtud, aquí está el representante de la copla y juventud, de la copla y juventud, claro que el representante, sepa que también soy joven y no sienten ignorantes, por eso lo estoy ganando delante de este parlante, y es que yo me estoy llevando al que se atraviese alante, al que se atraviese alante dice que me está llevando, este dice que me gana lo que no se sabe cuándo, el jurado es este público que ahora se encuentra grabando, el que pierde es el de zaraza y el de Aragua está matando, el de Aragua está matando, que tanto nombra zaraza, si a usted le gusta mi pueblo le voy a regalar una casa, eso sí lo voy a atender con disciplina y constancia, pa' que aprenda en cada verso con arpa, cuatro y maraca. Señoras y señores, qué clase, qué cátedra, qué demostración han ofrecido este par de jóvenes talentos del contrapunteo llanero, el ídolo del patio, José Ángel Pasadeli, guariqueño y de zaraza, uno de los consentidos de la casita de Dios, y por primera vez presentándose a este maravilloso público, que hoy creen en las instalaciones de este recinto, que todos los años nos recibe para celebrar esta parrata de fin de año, Rafael Mata de Villa de Cura, Estado de Aragua para Venezuela y el mundo, y seguimos con la fiesta, los aplausos para los muchachos que se oyen bien fuertes pues, vamos a esa palma, para José Ángel Pasadeli, y el Rafael Mata Rosales, gracias al maestro Jean Ochoa, y a los muchachos de la agrupación del propio Cantaclaro Armando.